Hacemos una pausa en este repaso histórico, nos vamos a Fuerte Tuna con información importante. Adelante. Transmitimos desde el gran salón de honor a Monseñor José Hernán Sánchez Porra del Ministerio del Poder Popular para la Defensa la llegada del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros, quien llega entonces para participar en el acto de la transmisión de mando de la Armada Bolivariana y la Aviación Militar Bolivariana Es recibido entonces por el Ministro del Poder Popular para la Defensa Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz General en Jefe, Vladimir Padrino López Por supuesto, también presente el Alto Mando Militar o el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Transmitimos a través de Venezolana de Televisión este importante acto desde el histórico Ministerio del Poder Popular para la Defensa En el gran salón de honor a Monseñor José Hernán Sánchez Porra se encuentra la agrupación de parada del Batallón Histórico Caracas Allí al mando del Teniente Coronel Márquez Flores, comandante de este batallón También la agrupación de Manuelitas en honor por supuesto a esta heroína independentista Manuela Sáenz y una representación de lo que es también la mujer venezolana Uno de los grandes logros sin duda de lo que ha sido la evolución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Aprecian entonces el saludo del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela continúa entonces en su desplazamiento a través de este importante salón de honor rumbo al patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa En revolución, importante destacar, han sido significativos los logros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en cuanto a equipamiento y accionar militar El comandante supremo, importante destacar en esta oportunidad, tuvo su carácter visionario también creó el comando estratégico operacional y también en la parte de la formación de los oficiales de la Universidad Militar Bolivariana con una formación, una nueva doctrina militar bolivariana Todo esto forma parte también de los grandes logros y los grandes avances de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Vamos a apreciar entonces el momento que rinden el parte por parte de la agrupación de parada del comandante del batallón Caracas, adelante ¡Avención presente! ¡Avención! 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 Bien, apreciaban entonces los honores militares respectivos al presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana interpretada por parte de la banda de guerra del batallón Caracas transmitimos a los que nos sintonizan a esta hora desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa Hace acto de presencia En el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa el señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía la señora doctora Delsi Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela señor general en jefe, Vladimir Camino López vicepresidente sectorial de soberanía política, segura y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores oficiales mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás personalidades especialmente invitadas a este significativo acto castrense ¡Descansen! ¡Ar! ¡A discreción! Bien nosotros por los momentos vamos a retornar al pase a los estudios más adelante estableceremos un nuevo contacto adelante estudios Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el acto de transmisión de mando de la Armada Bolivariana y de Abasión Militar Bolivariana de Venezuela ¡Gracias! 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 Honores a la bandera nacional Con vista a la bandera nacional Atención presente en OR Al hombro ¡OR! ¡Descansen! ¡OR! ¡A discreción! Parte solicitud de permiso para dar inicio al acto Pochono contra almirante Azraf Sulaiman Gutiérrez Comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina Bolivariana Y comandante de la Agrupación de Parada ¡Atención! ¡FIR! ¡Al hombro! ¡OR! ¡Lista a la izquierda! ¡De frente! ¡OR! En estos momentos Región contra almirante Azraf Sulaiman Gutiérrez Comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina Bolivariana Y comandante de la Agrupación de Parada Se dirige a la Tribuna Presidencial Con la finalidad de dar el falso del personal En cuadrado de información Y solicitar ante el señor Nicolás Maduro Moro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El respectivo permiso Para dar inicio al acto Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Mi comandante en jefe Permiso para hablar con usted Y entregarle parte por el personal Emplazado de formación Adelante Presentes 1.197 combatientes Bolivarianos Revolucionarios Antiimperialistas Y hoy más que nunca Profundamente Chavistas Solicito su autorización Para dar inicio al acto De la transmisión de mando De los comandos generales De los componentes Armada Bolivariana Y aviación militar bolivariana Almirante Arrat Suleiman Gutiérrez Autorizado Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Autorizado De frente Una vez Obtenido el respetivo permiso De John Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Lesiona el contraalmirante Azraf Suleiman Gutiérrez Comandante de la Primera Brigada Infantería De Marina Bolivariana Y comandante De la ocupación de parada Regresa a su sitio De comando En la formación Fuerza Armada Nacional Bolivariana Es Venezuela En su vocación Deber Servicio Realtad Valor Integridad Disciplina Honor E independencia En la patria de Bolívar Chávez y Zamora La patria de Bolívariana La patria de Bolívariana De la patria de Bolívariana Perrivénen Invocación y bendición por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. ¡Atención, Fer! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, guía con tu poder, sabiduría, discernimiento y fortaleza a estos hijos tuyos que van a emprender su misión de comandar los componentes Armada Bolivariana y Aviación Militar Bolivariana. Santísima Virgen María del Valle y Loreto, sé su compañía constante, su fuerza y refugio en cada momento del cumplimiento del deber para que, acompañados por ti, enfrenten y superen los retos, desafíos, peligros, adversidades propios de la gestión de comando. Te pedimos, Señor, que estos señores comandantes generales se entreguen sin descanso a instaurar el bienestar, la justicia, la paz, la unidad, la cohesión y los valores éticos, morales e institucionales de la obediencia, disciplina y subordinación, así como un alto sentido de patriotismo entre los integrantes de sus respectivos componentes para garantizar la seguridad, el orden interno, la protección de nuestros mares, ríos, espacio aéreo y el resguardo de nuestros recursos naturales con los cuales tú, oh Dios, has bendecido a nuestra amada patria Venezuela. Cristo marinero, Acompaña al almirante Giuseppe Alessandro Alessandrello Chimadevilla en su misión de ser timonel de la armada bolivariana y concédele buena mar, viento fuerte, para que pueda llegar a puerto seguro. Señor Dios, que creaste el espacio soberano, concede al mayor general Pedro Alberto Yuliat Lartigues, que confiando en ti alce sin temores el vuelo magistral como comandante de la aviación militar bolivariana para que al ritmo de las hélices y turbinas trepiden los motores y los hombres y mujeres de este componente unidos, alegres, con espíritu de lucha, fuerza combativa, tracen nuevas páginas de gloria combatiendo hasta el fin en resguardo del cielo patrio. Todo ello te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. ¡A discreción! Lectura de la resolución ministerial mediante la cual se designan a los nuevos oficiales generales y almirantes comandante de los componentes Armada Bolivariana y Aviación Militar Bolivariana. ¡Atención! ¡Ferr! República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, despacho del ministro, Caracas, 12 de julio 2018. Años, 208 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Resoluciones número 25.187, 25.188. ¡A discreción! ¡Atención! Por disposición del señor no Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, numeral 19, del decreto número 1424, con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con la establección en los artículos 24 y 25, numeral 8, del decreto número 1439, con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 6156, de la República Bolivariana de Venezuela, fecha 19 de noviembre de 2014. Resuelve, único, efectúa los siguientes nombramientos, Comando General de la Armada Bolivariana, Almirante Giuseppe Alessandro Alessandrello Cimadevilla, Comandante, en reemplazo del almirante Eglis Herrera Balsa, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, Mayor General Pedro Alberto Julia Lartigues, Comandante, en reemplazo del Mayor General Iván Hidalgo Terán, comuníquese y publiquese por el Ejecutivo Nacional. ¡Atención, Fer! Vladimir Padrino López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡A discreción! Muy respetuosamente se invita a señor Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a señor General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Segura y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa, señor Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los señores Oficiales Generales y Almirantes Comandantes Generales de los Componentes Armada Bolivariana y Aviación Militar Bolivariana Entrantes y Salientes. Los oficiales Porta Estandartes se dirigen a la Tribuna Presidencial para hacer entrega de los estandartes de los Componentes Armada Bolivariana y Aviación Militar Bolivariana Salientes. ¡A la D! ¡Tres! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nace en el Ezequivo. Buenas tardes, mi Comandante en Jefe. Buenas tardes. Solicito su autorización para hacer entrega de los estandartes de la Armada Bolivariana y de la Aviación Militar Bolivariana. Autorizado. Cuatro pasos laterales a la izquierda. ¡Mar! Bien, continuamos en esta transmisión desde el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. En estos momentos aprecian en las pantallas de Venezuela de televisión el momento de la entrega y recepción de los estandartes de los componentes Armada Bolivariana y Aviación Militar Bolivariana por parte de los oficiales generales y almirantes entrantes y salientes. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el exequivo. Mi comandante jefe solicito su autorización para mandar a retirar. Autorizado. A la izquierda. De frente. ¡Mar! Bien, continuamos entonces en esta transmisión especial acto de transmisión de mando de la Aviación Militar Bolivariana y de la Armada Bolivariana en este mes de julio mes del fortalecimiento de la doctrina militar. Comandante general de la Armada Bolivariana saliente hace entrega del estandarte al señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el Sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo un marino nunca abandona a otro marino buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes quiero agradecerle la confianza que usted depositó en mi persona para llevar el timón de nuestra gloriosa Armada Bolivariana este compromiso lo asumí plenamente convencido de la justicia de nuestra lucha por ser un país libre y soberano también la importancia de la alianza cívico-militar con nuestro pueblo bolivariano mi comandante en jefe usted me dio una misión elevar el apresto operacional de las unidades de la armada esa misión ha sido cumplida y será demostrada en el próximo desfile del 24 de julio allá en la histórica ciudad de Puerto Cabello usted y el pueblo venezolano pueden contar con unidades operativas con plataformas para lanzamiento de misiles con una artillería para la defensa de la patria pero lo más importante mi comandante jefe son los marinos de acero forjados en esta revolución con una alta conciencia moral dispuesto a defender esta independencia y convencido de continuar la lucha para hacer esta revolución irreversible la patria es preferible a todo evocaba nuestro libertador muchas gracias mi comandante en jefe muy bien lo felicito entrega usted este estandarte con honor y victorioso y nuevas trincheras de la patria lo esperan para continuar dando con humildad con verdadera disciplina y con amor como lo ha hecho continuar dando sus servicios a nuestro pueblo a nuestra patria que así lo espera lo felicito gracias mi comandante Chávez vive la patria sigue y dependencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esequivo un marido nunca abandona a otro marido comandante jefe permiso para retirarme adelante señor nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana hace entrega del estandarte del comando general de la armada bolivariana acción almirante giuseppe alexandro alessandra elóxima de villa comandante general de la armada bolivariana entrante chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el esequivo mi comandante jefe solicito su autorización para recibir el glorioso estandarte de la armada bolivariana mi comandante jefe en el marco de este solemne acto tomando en cuenta el momento histórico que vive la patria me viene a la mente una frase del himno del alma mater de la armada bolivariana nuestros héroes invictos vencieron en el lago en el río y en la mar mujeres y hombres que con precario armamento exiguo presupuesto y irrisoria tecnología lograron la más grandiosa de todas las proezas conquistar la independencia ese ejemplo y el ejemplo del legado de nuestro comandante supremo hugo rafael chávez fría marcarán el derrotero que este timonel seguirá para engrandecer la revolución bolivariana y la patria toda mi comandante en jefe cuente con la lealtad de este marino de guerra sé que así es te entrego este estandarte que es un estandarte de batalla de batalla por defender nuestros mares nuestros ríos nuestros espacios y por llevar la moral al máximo nivel de nuestra armada bolivariana y por llevar desde la armada un ejemplo a la cohesión revolucionaria de la fuerza armada nacional bolivariana toda mi confianza y le pido a dios que te bendiga y que te acompañe muchas gracias chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el exequivo permiso para retirarme autorizado el señor mayor general iván hidalgo terán comandante general de la aviación militar bolivariana saliente hace entrega del estandarte señor nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el exequivo muy buenas tardes mi comandante en jefe solicito su autorización para hacer la entrega del estandarte de la aviación militar bolivariana autorizado mi comandante en jefe le hago entrega del estandarte de la aviación militar bolivariana la cual comandé con honor con orgullo con mucho entusiasmo siguiendo los preceptos constitucionales las leyes y reglamentos y todas las directrices del alto gobierno orgullosos estamos de la aviación militar bolivariana de haber contribuido con el fortalecimiento del sistema defensivo territorial y haber seguido los lineamientos estratégicos al pie de la letra reciba usted el estandarte con mucho honor invicto bajo este cielo lluvioso en las mismas condiciones en las cuales recibimos una lluvia bendita para bendecir este momento gracias al dios todopoderoso jehová de los ejércitos muchísimas gracias muy agradecidos por el esfuerzo los logros y a continuar en la batalla para nosotros los soldados del honor los soldados de olívar los soldados de chávez nosotros los soldados del pueblo de los sueños de la esperanza la batalla es permanente así como la esperanza la batalla es permanente muchas gracias Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el sequivo mi comandante en jefe permiso para retirarme adelante el señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana hace entrega del estandarte del comando general de la aviación militar bolivariana accionado mayor general Pedro Alberto Yulia Lartigues comandante general de la aviación militar bolivariana entrante Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el sequivo buenas tardes solicito su autorización para recibir el estandarte de la aviación militar bolivariana cuando se recibió este estandarte de nuestra querida aviación militar bolivariana bajo este torrencial agua este aguacero que de alguna manera nos está fortaleciendo a cada uno nuestro espíritu para seguir los lineamientos que correspondan para seguir inspirados en nuestro comandante Chávez para seguir inspirados en nuestros aborígenes inspirados en esta querida patria Venezuela que merece todo lo de nosotros lo mejor de nosotros porque vamos a ser potencia finalmente agradezco a Dios no solamente por esta bendición del agua sino también por permitirlo de alguna manera desarrollar y contribuir por nuestra querida Venezuela porque juntos es posible todo es posible lo felicito mayor general Pedro Yuliat siga adelante a volar alto junto a las nuevas generaciones de oficiales que en la aviación militar bolivariana se levantan mucho ejemplo mucha disciplina mucha moral mucho compromiso mucha cohesión y siempre tener claro el objetivo central es defender la independencia defender al pueblo y defender la patria lo felicito lealtad absoluta a mi comandante Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante jefe autorizado los oficiales portestandarte se dirigen a la tribuna presidencial para recibir los estandartes de los componentes armada bolivariana y aviación militar bolivariana entregan con honor y victoriosos los estandartes del componente aviación militar bolivariana y armada bolivariana para continuar para continuar estos comandantes salientes desde otras trincheras defendiendo al pueblo de Venezuela y por supuesto continuar la lucha por la independencia definitiva de la nación Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el sequivo nace en el sequivo buenas tardes mi comandante jefe buenas tardes solicito su autorización para recibir los estandartes de la armada bolivariana y de la aviación militar bolivariana autorizado cuatro pasos laterales a la izquierda marco la luz ya reviva la luz 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 bien a continuar a trabajar a fortalecer la cohesión de la fuerza armada nacional bolivariana desde otras áreas se comprometen entonces estos comandantes salientes quienes contribuyen con el sistema defensivo territorial desde cualquier trinchera que la patria les demande a mantener la defensa invicta de nuestro espacio aéreo y mar territorial dependencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el mi comandante mi comandante y jefe solicito su autorización para mandar tirar autorizado a la de rey y frente la batalla por la independencia se comprometen estos comandantes quienes hoy entregan sus componentes de la fuerza armada nacional bolivariana nosotros los mantenemos acá desde el patio de honor del ministerio del poder popular para la defensa revista a la agrupación de parada atención per al hombro ar el lleno contra el mirante Azraz Suleyman Gutiérrez comandante de la primera brigada de infantería de marina bolivariana y comandante de la agrupación de parada se dirige a la tribuna presidencial con la finalidad de invitar a señor Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y a las autoridades militares que la acompañan a pasar revista de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana en el fuerte de una durante este acto de transmisión de mando de los componentes de la aviación militar bolivariana y de la armada bolivariana de esta manera finalizamos el presente avance informativo en directo nuevamente nos trasladamos al fuerte tiuna aprecian esto formada por cadetes de las diferentes componentes quienes cursan sus estudios actualmente en la universidad militar bolivariana de venezuela el almirante giuseppe alessandrello cima de villa es egresado de la escuela naval de venezuela el 5 de julio 1987 del área de desempeño de infantería marina ha ocupado los cargos comandante del batallón de vehículos anfibios capitán de corbeta miguel poncelugo comandante de la primera brigada de infantería de marina manuel ponte rodríguez comandante de la infantería de marina bolivariana y comandante de la red y central el señor mayor general pedro alberto julian lartigues egresado de la escuela de aviación militar el 5 de julio 1987 piloto combatiente del 27 de noviembre de 1992 piloto de los sistemas tucanos F-16 Sukhoi 30 MK2 se desempeñó como comandante del grupo aéreo de caza libertador simón bolívar número 13 comandante director de aprieto operacional de la aviación militar bolivariana y comandante de la región estratégica de defensa integral los llanos en la patria grande de Bolívar Zamora y Chávez Chávez vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esequivo mi comandante jefe solicito su autorización para pasar al puesto de formación autorizado permiso para retirarme una vez finalizada la revista de la agrupación de parada lesionó contra el almirante Azrab Suleyman Gutiérrez comandante de la primera brigada de infantería de marina bolivariana y comandante de la agrupación de parada regresa su puesto de mando en la formación descansen a discreción la nueva generación el presidente de la república ha destacado que deben asumir la responsabilidad con mucha moral con mucha lealtad y por supuesto persiguiendo el objetivo principal que es defender la independencia lectura y firma de los libros de actas de transmisión de mando de los comandos generales de la armada bolivariana y la aviación militar bolivariana en caracas a los 12 días del mes de julio 2018 se reunieron en el patio de honor del ministerio del poder popular para la defensa el señor nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana en compañía del señor general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa el señor almirante en jefe remijo ceballos y chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana los comandantes generales de la armada bolivariana y la aviación militar bolivariana entrantes y salientes con la finalidad de formalizar y materializar la entrega y recepción de cada uno de los referidos comandos generales por inventarios separados queda materializada la entrega se terminó se leyó y conforme firman por el comando general de la armada bolivariana almirante eglic herrera balsa comandante general de la armada bolivariana saliente almirante giuseppe alexandro alexandrello cima de villa comandante general de la armada bolivariana entrante almirante en jefe remijo ceballos hichazo comandante estratégico personal de la fuerza armada nacional bolivariana general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa señor nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana por el comando general de la aviación militar bolivariana mayor general iván jose hidalgo terán comandante general de la aviación militar bolivariana saliente mayor general pedro alberto yulia lartigues comandante general de la aviación militar bolivariana entrante almirante en jefe remis joce bay hichazo comandante estratégico personal de la fuerza armada nacional bolivariana general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía política sobre paz y ministro del poder popular para la defensa señor nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ministerio del poder popular para la defensa participación de haber concluido el acto atención fer al hombro ar vista la is car chávez vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el esequivo mi comandante en jefe le participo que el acto con motivo de la transmisión de mando del comando general de los componentes armada bolivariana y aviación militar bolivariana han concluido muy bien quiero reiterar mi agradecimiento al almirante herrera balsa por su labor por su trabajo al mayor general hidalgo terán son dos soldados que representan de manera genuina el honor militar la conciencia superior de esta época histórica representan la capacidad de trabajo la disciplina representan el liderazgo que cohesiona que unifica que va adelante les agradezco desde mi corazón como comandante en jefe constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana por la tarea cumplida por la misión cumplida en la armada bolivariana y en la aviación militar de nuestra patria y así les digo al almirante Giuseppe Alessandrello y al mayor general Pedro Yulia oficiales de primer nivel moral militar profesional humano revolucionarios que tienen una gran misión en este tiempo que estamos viviendo Venezuela tiene que seguir andando hacia una situación superior de unión cívico-militar de unión cívico-militar en lo concreto nuestro concepto estratégico de defensa nuestra doctrina militar histórica nuestros planes militares de defensa de la soberanía de la paz de la integridad territorial solo únicamente y exclusivamente y solo pueden llevarse adelante con nuestro pueblo junto a nuestro pueblo junto a nuestro pueblo para nuestro pueblo es la unión cívico-militar es la unión profunda la que le da el sentido de ser a la fuerza armada nacional bolivariana del siglo 21 venezolano del siglo 21 venezolana no es la fuerza armada nacional bolivariana un cuerpo de élite aislado del pueblo no no es la fuerza armada nacional bolivariana una guardia pretoriana para proteger los privilegios de una oligarquía de una burguesía no es la fuerza armada nacional bolivariana un ejército de ocupación para cumplir los órdenes del comando sur del pentágono del imperio norteamericano no no y no es la fuerza armada nacional bolivariana el escudo de defensa de la dignidad nacional de la historia nacional de la paz nacional de la independencia y la integridad y la soberanía nacional es la fuerza armada nacional bolivariana la guardia y custodia del legado y la doctrina de bolívar y la unión de américa latina para ser libres es la fuerza armada nacional bolivariana la que lleva las armas para defender el derecho a la paz y al desarrollo a la vida a la felicidad social que esgrimiera nuestro libertador en el discurso de angostura de hace 200 años es la fuerza armada nacional bolivariana la más poderosa columna de estabilidad para la unión y la existencia de la república para la unión y la existencia de la república por eso nuestra patria tiene futuro por eso nuestra patria puede soñar con una gran esperanza hasta los tiempos por venir por eso nuestra patria puede labrar su destino en medio de dificultades teniendo la fe de que Venezuela va a ser cada vez mejor y de que Venezuela nos pertenece a nosotros los venezolanos y las venezolanas que no le pertenece a grupos oligárquicos arrodillados a la oligarquía colombiana no eso se acabó cuando Venezuela sus gobernantes se arrodillaban a Bogotá se acabó para siempre y más nunca jamás más nunca jamás Venezuela se arrodillará a Bogotá y a su oligarquía rapaz y envidiosa envidiosa la oligarquía bogotana como envidia la oligarquía bogotana al pueblo venezolano general padrino almirante ceballos almirante josepe almirante josepe alessandrelo mayor general pedro yulia compañero mayor general lópez varga mayor general lealtillería compañeros jefes de red y sodi compañeros líderes militares militares de mi patria escuchenme desde el corazón les digo como envidian desde Bogotá y la oligarquía colombiana rancia asesina criminal como envidian a la fuerza armada nacional bolivariana como le tienen envidia al honor a la fortaleza moral a la rebeldía que tiene nuestra fuerza armada frente al imperialismo lo sé porque lo he vivido y he visto su envidia en sus ojos a los presidentes oligarcas de Colombia que he conocido he visto su envidia a Chávez he visto su envidia a mi envidiaban a Chávez líder militar estadista líder político de la patria y luego no podían entender como un obrero recibía la bandera de Chávez y se ponía al frente de nuestra patria y nuestra fuerza armada nacional bolivariana este humilde presidente que ustedes tienen aquí Nicolás Maduro Moro he visto la envidia en los ojos de la oligarquía colombiana pero también he visto la admiración en los militares colombianos cuando ven el uniforme el honor la fuerza moral de nuestros militares también lo he visto ustedes lo han visto también el imperialismo norteamericano está preparando provocaciones en la frontera y más allá para llevar a Colombia y a Venezuela a un estado de confrontación armada lo he dicho en varias oportunidades y lo reitero hay que estar con la guardia en alto máxima alerta contra la fuerza armada nacional bolivariana con los falsos positivos de la oligarquía criminal y envidiosa que desde Bogotá cumplen las órdenes de Washington tenemos que garantizar la paz de Venezuela han venido infiltrando grupos paramilitares en la frontera para hacerle daño a la población venezolana que vive en nuestra amada tierra en nuestro territorio y para tratar de escalar un conjunto de provocaciones hoy en este acto militar reitero la denuncia y reitero la orden al estado mayor conjunto al alto mando militar máxima alerta para garantizar la paz la soberanía la integridad territorial y que ningún falso positivo de la oligarquía colombiana pueda lograr su objetivo con Colombia Venezuela quiere paz con respeto paz entre hermanos y no debe ser los planes de última hora de un gobierno saliente en Colombia no pueden ser los planes del odio y de la envidia de la oligarquía que en Colombia gobierna y va a gobernar lo que se impongan en las relaciones entre los pueblos de Colombia y Venezuela alerto al pueblo colombiano de los falsos positivos criminales que pretenden montarse en la frontera alerto al pueblo venezolano y tengo la seguridad almirantes generales oficiales que una vez más la unión cívico-militar del pueblo y la fuerza armada que una vez más la gran capacidad operativa y profesional de la fuerza armada nacional bolivariana hará que triunfe la paz porque nuestra victoria siempre será la paz la paz la paz con patria la paz con igualdad la paz con vida así que bajo esta lluvia que hoy nos ha acompañado de manera torrencial felicito al mayor general Yuliap felicito al almirante Giuseppe Alessandrello y felicito a la fuerza armada nacional bolivariana porque cada acto militar para llevar adelante los nombramientos los cambios las renovaciones necesarias cada acto militar de este mes de julio lo que hace es fortalecer la convicción la capacidad y la interesa de nuestra gran fuerza armada nacional bolivariana que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la paz de Venezuela que viva la unión entre Colombia y Venezuela que viva la unión cívico-militar autorizado vista al FLEM honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente en AR al hombro AR honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana con vista al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana atención presente en AR bolivariana bolivariana libre then ma no ¡Al hombro! ¡Arr! Ha concluido el acto. Bien, con la denuncia una vez más del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el llamado a la máxima alerta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de Colombia y Venezuela, pues denuncia una vez más los falsos positivos. Desde la oligarquía bogotana, destacó que la victoria del pueblo de Colombia y Venezuela siempre será la paz. ...de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la doctora Delcy Eloyna Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. ...con este mensaje de victoria de los pueblos de Colombia y Venezuela, siempre será la paz. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es garante de alcanzarla. Nosotros despedimos esta transmisión desde el patio de honor de la Academia del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Adelante, estudios.